El día que yo te vi Sin saber nada de ti, te quise con gran amor Y te amé con gran pasión, sin ninguna condición Pero pues como has pagado el amor que yo te vi Y te amé con gran pasión, sin ninguna condición Pero pues como has pagado el amor que yo te vi Sirva pues soy cantinero, unas copitas de ron Quiero olvidar mis penas, del error que cometí Sirva pues soy cantinero, unas copitas de ron Quiero olvidar mis penas, del error que cometí Quiero dejar de querer a ese grato amor Como la copa que bebo y nunca vuelvo a beber Quiero dejar de querer a ese grato amor Como la copa que bebo y nunca vuelvo a beber Ahora te toca llorar, ahora te toca sufrir De haberme pagado mal, sabiendo que yo te amé Mírame, ay mírame, ya me olvidé de ti Me creí como el picaflor, volando de flores no Ahora te toca llorar, ahora te toca sufrir De haberme pagado mal, sabiendo que yo te amé Mírame, ay mírame, ya me olvidé de ti Me creí como el picaflor, volando de flores no Mírame, ay mírame, ya me olvidé de ti